Anticuerpos monoclonales en el tratamiento de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica del tipo más común de artritis autoinmune e incluso puede llegar a ser incapacitante, especialmente si se omite el tratamiento o si se es inconstante en las terapias físicas y farmacológicas. Algunos síntomas de artritis reumatoide son fiebre, hinchazón, rigidez y dolor en las articulaciones, así como reducción del movimiento en las articulaciones pequeñas como muñecas y tobillos. Algunos tratamientos para la artritis reumatoide comprenden desde córticoesteroides hasta terapia con agentes modificadores biológicos e incluso en los casos más graves, las cirugías de reemplazo. Sin embargo, la terapia con agentes biológicos como los anticuerpos monoclonales se han destacado por obtener resultados muy favorables en pacientes con artritis debido a su alta efectividad atacando antígenos concretos y logrando una remisión si dicha afección se trata a tiempo. Las terapias con agentes biológicos son diseñadas específicamente para bloquear el proceso inflamatorio de la artritis y son medicamentos dirigidos a las células T, células B o interleucina. En el caso de los anticuerpos monoclonales, estos son proteínas del sistema inmunitario que se crean en el laboratorio con diferentes técnicas y su formulación depende de las condiciones médicas o comorbilidades que presente cada paciente. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Gracias por ver el video.